Me he callado durante todos estos años y me han puesto de malo por callarme y como no he dado explicaciones por el Asperger, la gente piensa que soy mala persona. Os voy a contar toda la verdad de ahora que he aprendido a decirla, cómo expresarla, no me voy a callar nada. De por qué tengo esta mala fama en la bañeza. Y uno de los mayores delitos que cometí yo, el primer delito por el que fui juzgado, llevado al juzgado, fue por ayudar a dos agentes de la Guardia Civil. Ojo, fui a ayudar a dos guardias civiles que me pidieron un favor para que su jefe no les expedientase porque no llevaban la gorra del uniforme. Por dibujar yo en el periódico la fotografía de un incendio que ocurrió en Castro Calvón, la gorra del uniforme, me llevó el teniente, ya no está, es un teniente que estuvo, el teniente de la Guardia Civil me acusó de atentado contra el honor y la reputación de la Guardia Civil. Luego dicen que por qué tengo yo un poco de inquina a ciertos agentes de la Guardia Civil. Y digo, pues, porque por hacer el favor a dos personas, dos buenas personas, una que no lo era y que era teniente, que luego han venido tenientes majísimos al cuartel este, pero esa me llevó al juzgado. Mi visita número uno al juzgado. Mi visita número dos al juzgado de la bañeza. Por publicar una carta de un vecino de la bañeza. ¡Ojo! ¡Hostia, qué delito la bañeza! ¡Ojo, qué delito! ¡Publicar una carta al director! ¿Y qué decían en esa carta? Igual podéis pensar que decía una barbaridad. ¡Qué va, qué va, qué va! Lo que decía en esa carta un señor de la bañeza, no sé si firmo con un seudónimo o con un bañezano, como el 90% de la gente, porque la gente tiene miedo a dar la cara. No me extraña, porque en la bañeza pasan estas cosas. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo donde existe democracia, pero en la bañeza pasa. Tenemos una guardia civil que hace estas cosas. Bueno, la guardia civil no, la guardia civil, los agentes, pues son buena gente. Casi todos los que conozco, yo al menos, todos los que conozco son buenas personas. Y tenientes, todos los que he conocido antes y después de aquel que me denunció, majísimos. Pero coincidió que... Bueno, pues, os cuento. Pues, ¿qué decía este señor de la bañeza que le parecía...? A ver, ojo. Sí, sí, sí. Fui llevado yo a juicio por publicar una carta de un señor de la bañeza en la que dijo él que le parecía mal que se pegase a las mujeres. Sí, sí, sí. Lo habéis oído así. Le parecía mal que se pegase a las mujeres. Porque hubo un delito, una violencia, un delito de agresión, o violencia, no sé cómo lo llaman ahora, no sé si fue verbal o física, contra una mujer en el estadio de La Llanera. Lo sé, yo no tengo por qué comprobarlo, ¿eh? Yo, pero llamé al presidente del club de fútbol, de la bañeza fútbol club, amigo mío de toda la vida, un tío majísimo, Gonzalo, y me confirmó que había pasado este incidente en La Llanera. Y es más, la propia mujer, víctima de la agresión, me llamó a mí. Que porque había publicado yo aquella carta, no sé qué, pues porque me la mandaron. ¿Y qué decía el señor este en la carta? Que le parecía mal que hubiese agresiones en La Llanera. O sea, que le parecía mal. ¡Ojo! Sí, sí, sí. A mí me llevaron porque un señor dijo que le parecía mal que hubiese agresiones. ¿Quién me denunció a mí ante el juzgado y tuve que ir ante la juez del número uno de La Bañeza? Yo creo que me denunció el que la agredió. Porque un señor de un famoso negocio de La Bañeza dijo que se sentía identificado. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Que yo nunca he ido a La Llanera, salvo contadas ocasiones, no me gusta el fútbol. O sea, yo no sabía quién era el autor de la agresión, ni me va ni me viene. Yo me mando una carta al director que me dice un señor que le parece mal que haya agresiones, pues yo se la publico. Y de repente un señor dice que se siente identificado y yo dije, pues si es un señor el que se siente identificado, la mujer no es. Y aquí en el incidente había dos personas, un hombre agresor y una mujer agredida. La mujer, hablé yo con ella, no era. Entonces, ¿quién se sentía identificado? Pues oye, que me reclamaba 6.000 o 7.000 euros de indemnización por atentado contra su honor. Injurías y calumnias o no sé qué, hostias, se inventaron. O sea, sí, sí, es que lo oís y flipáis. Yo flipé. Y yo le dije al abogado, que abogado y no sé si procurador, no sé, de la bañeza. Dije, pero ¿cómo me va a llevar tu cliente? Bueno, a mí, primero, yo soy abogado, en serio, no represento a un tipejo de esos, aunque te pague 100.000 euros. Porque supongo que los abogados tendrán decencia y honor. Pero bueno, este no lo tenía. Y yo intentando dialogar, que me dijo que me iba a llevar a mí al juzgado. Y dije, pero mira, dejémoslo así. Nadie, nadie sabe, porque además es que no ponía nombre, ni razón social, ni nada. Nadie sabe quién ha sido el agresor. La víctima de la agresión tiene miedo y no le quiere denunciar. Yo no le conozco, yo no sé quién es, porque no se daban ni nombres, ni apellidos, ni razón social. Tenía un bar. Creo que era lo que se decía, o un negocio de hostelería, o algo por el estilo. Pero no se citaba ni el nombre, siquiera, o sea, no se sabía quién era. Le dije, ¿cómo me vas a llevar tú a mí, abogado de este señor? Que hay que tener huevos, ¿eh?, para representar a un señor que ha agredido a una persona. Y denunciar al que publica la carta. Yo no sé. A ver, me denunciaron a mí porque quería saber el nombre de quién había escrito la carta. Me imagino que para pegarle a dos hostias. Y me dice la juez, deme el nombre de quién ha escrito la carta. Y le dije yo a la juez, digo, si te doy el nombre, va y le pega a dos hostias. Porque es lo que... Me imagino que quieren. Porque para qué quería saber quién le... Entonces luego se enseñó conmigo y me pedía la indemnización porque había perdido de ganar en su negocio no sé cuántos milos de euros esos días porque no le habían ido clientes. Digo, pero si nadie sabe ni quién eres tú. Y además en la bañeza, tal como en la bañeza, te ponen en la fachada de tu negocio agresor. Pueden lo que sea. Y te van. Al mío no, porque ellos... O sea, si tú eres buena persona, no, pero si tú eres mala, te van. Visto, ha pasado mil veces. A quien apoyan a la gente mala, ¿no? Bueno, pues le dije, ¿cómo me vas a llevar a mí? No sé, él en la carta, pues vamos a saber quién ha sido. Oye, pues yo dije, la juez hará justicia, la juez estará contentísima conmigo, la juez tiene un delincuente que se reconoce en la carta. Y claro, pues yo lo veía muy fácil en el plan de la juez. Dije, la carta del director decía que ha habido una agresión en la llanera a una mujer. Y me denuncia un hombre. Pues si un hombre ha pegado a una mujer, me denuncia a un hombre, digo, ¿quién va a ser el hombre que se siente aludido? Pues esto. Luego al final el juicio no se identificaba, no se identificaba, pero yo soy la juez. Y le imputo. Pero la juez no le imputo. Yo lo hubiese dicho siendo un juez. Usted hace que se siente identificado. En que es el agresor, es el que hizo este delito, es el que... Y yo lo investigo, pero claro, como no tiene miedo en la justicia. Tercera y última denuncia, afortunadamente. Que luego dicen que... Corrieron estas dos personas que estoy metido en líos porque me denuncia todo el mundo. Bueno, un alcalde y un concejal corruptos me pusieron una denuncia falsa para intimidarme para que no publicase la verdad. Porque la verdad les ofendía y se pudiera saber que estaban ellos cometiendo diversos delitos. Como vio posteriormente la jueza investigando el caso que se había producido. Porque yo conté ya a un abogado primero, antes de publicar nada, y me dijo, eso es un delito claro de prevaricación. Me dijo el abogado a mí. Un reputadísimo abogado de la bañeza, sacó esa conclusión. Y lo consulté con otros cuatro abogados y los cuatro abogados dijeron, eso es un claro delito de prevaricación de dicho alcalde. Pues no creáis que me denunciaron a mí, ¿quién? El alcalde, por injurias y calumnias y atontado contra su honor y reputación. Y luego salía absuelto, ¿no? Porque pude demostrar que todo lo que publicaba yo en mi periódico era cierto. Pero bueno, ya habían corrido la voz por ahí, de que estás metido todos los días en juicios, te denuncia hasta el alcalde de tu pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces la fama que tengo yo es de mala persona. Y entonces, pues la gente dejó de anunciarse, la gente... Claro, había un negocio que se anunciaba mucho en mi periódico cada semana durante un montón de tiempo y dándome un montón de dinero, que era justamente de una familiar del concejal este. Entonces, pues me quitó la publicidad, etcétera, etcétera. Y claro, el malo yo. O sea, que luego me... Todavía me dijo la juez. Y todavía me llevaron a la audiencia provincial cuando el fallo de la bañeza fue a mi favor. Y todavía perdieron la audiencia provincial. Pero bueno, calumnia que algo queda y la fama es de mala persona yo. O sea, no, yo publiqué la verdad, los hechos. Demostré los hechos. Y la juez comprobó. Y en un escrito judicial, incluso de la propia juez, se menciona la frase textual, que por cierto, luego el alcalde este me volvió a denunciar por publicar una frase textual. Entrecomillada, de un escrito judicial, o sea, que la decía la juez. O sea, que hemos llegado a tal extremo en esta comarca que no se puede publicar ni lo que dice un juez. Se atentó claramente contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de todo. Y la libertad de opinión en el caso anterior. O sea, el malo no soy yo por hacer que valgan los derechos. La libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los malos, que te han hecho querer a ti que yo soy mala persona, son los demás, los que cometen el delito. Yo solo hice el bien por todas estas personas, por los dos agentes de la Guardia Civil, por la víctima, para que no haya más mujeres víctimas de agresiones, publicando, pues para que se sonrojase quien fuera que viese que había gente en la bañeza que le parecía mal que se pegase a una mujer o agredirse a una mujer en un estadio de fútbol. Porque el resto debió mirar y callar. Y hubo uno con... Bueno, bajo su eudónimo que se atrevió a publicar, es decir, me parece mal que haya agresiones en los estadios deportivos. Y mira que Cifosti me metió. O sea, tuve que ir yo a un juzgado y defenderme. Y el tercero, publiqué la verdad sobre lo que pasan, lo que se hace en ciertos ayuntamientos de la comarca. Y por eso soy malo, por publicar la verdad. No penséis que publico nunca mentiras. De hecho, yo estoy aquí para ayudar a la gente. Ayudar a esos guardas civiles, ayudar a esa mujer víctima, ayudar a que no haya violencia o ayudar a que no se cometan delitos. Y si la gente luego se cree que yo soy malo... A ver, yo me la he juzgado, porque yo he ido a tres juicios. Y además, en el último, me gasté 3.000 euros entre abogados, procuradores, dos juicios... Porque luego dije, mando esto para investigar y que lo investiguen. Todavía me acusaron de... Me agravaron en la denuncia. Por publicar algo cierto, que lo había visto todo el mundo, que claro, luego todo el pueblo en contra mía. Que ¿por qué me metía en líos? Por publicar la verdad, mira, me meto en líos. Que luego ahora, el otro día me decía en una manifestación, un vecino que votaba al mismo alcalde que me denunció, que en aquel entonces me dieron la espalda, que qué razón tenía. Que ya ha abierto él los ojos, y muchos como él han abierto los ojos, y que hice bien en defender. Claro, porque algunos pensaban que estaba en contra de... Digo, no será. El alcalde era de mi partido, al que votaba yo. O sea, y yo publiqué lo que hacía el alcalde. Y si lo que hacía el alcalde era delito, yo no tengo culpa que un alcalde o un concejal hagan cosas ilegales. Yo las publico. ¿Y las publico? Porque me obligaron ellos a publicarlas. Y las dije ante un juez porque me obligaron ellos a ir a mí a un juzgado. Porque como eran amigos míos, yo no quería ir al juzgado ni decírselas ante la juez. Y de hecho yo tenía miedo de cagarla... De cagarla. Porque claro, ellos eran amigos. Para mí eran amigos. A pesar de que me había puesto la denuncia, yo les seguía tratando como amigos. Y no les quería perjudicar. Y dije, coño, gilipollas. ¿Cómo me lleves tú delante de la juez? Si me pregunta lo que has escrito en el periódico es verdad, porque ellos dicen que era mentira, que era falso de toda falsedad. Injurias y galunias, por cierto. Y denuncia falsa, por cierto. Otros dos delitos, por cierto. Contra mí, persona. Esto fue una amenaza, una coacción, intimidación. Delito, delito, delito. Intentaron coaccionar con que, como no te retractes o rectifiques, te denunciamos. Y como no rectifique, me llevaron al juzgado. Y como no, mi abogado no quiso negociar con ellos porque le insistí. Negocia, negocia, negocia. Pero el abogado mío estaba en contra de la mía. Fijaros, o sea, os puede salir un abogado rana. El abogado quería llevarme a mí a juicio y que tuviera una amenaza porque tenía inquina contra mí y me la guardó. Y entonces me preparé esta argucia para que yo pareciese culpable ante la juez. Y entonces no quiso llegar, ni tratar, ni platar, ni hablar con ellos. Y yo le exigí y le llamé. O sea, en teoría, el cliente le dice a su abogado, vamos a solucionarlo. Y dice, no, vamos a juicio. Y él me obligó a ir a juicio, el abogado. Metiendo luego encima, porque eran de su mismo partido también a nivel otra ciudad, pero de su mismo partido le había sido concejal también, socialista. Metió en un marroga a estas pobres personas por joderme a mí. Porque quería que yo ante la juez, ante su señoría, apareciese mala persona y me imputasen a mí un delito que yo no había cometido. ¿Por qué? Publicar la verdad no es delito. Aunque claro, dijeron que era noticia falsa. Pero yo es que podía llevar a tropecientos testigos. Y encontré seis. Fíjate que me decía el señor este votante de, ex votante de, en la manifestación del otro día, dándome las gracias que al principio estaba en contra mía, que hay mucha gente que tira la piedra y esconde la mano. Porque cuando ha habido este problema, muchos sí, pero luego a la hora de dar la cara, no. Y yo he dado la cara por todos ellos. Por todos vosotros. O sea, no hay otro medio de comunicación en la bañeza que se le haya jugado yendo a juicio por defender los derechos y libertades fundamentales, constitucionales, la verdad y la libertad de prensa. Así que no todos los periodistas somos iguales. Aunque el 99% lo sean. Yo, que lucho por la ciudadanía, encima me llevo las críticas de ella. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.